Cecilia Anaya Berrios no aceptará hacerse cargo del campus de la Universidad de las Américas Puebla, como sugiere el patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez, que es contrario al patronato liderado por Margarita Jenkins de Landa y que la reconoce como rectora interina. El grupo de Horacio Magaña propuso que Anaya Berrios se hiciera cargo del campus con funciones de rectora, pero no la reconocería como tal, esto para que los estudiantes regresen a clases presenciales. Este hecho ocurrió luego de que Armando Ríos Pite renunciara al cargo como rector que le había otorgado el patronato de Horacio Magaña en julio del año pasado. A través de un comunicado, el patronato que encabeza Margarita Jenkins consideró que la acción de hacerse cargo del campus sin el reconocimiento pleno de Anaya Berrios es irregular y que si realmente existe la voluntad de entregar las instalaciones debe ser conforme a la ley y haciendo caso a lo dictado por los jueces. Este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta respaldó la decisión de Ríos Piter de renunciar a la rectoría calificándola de buena fe, para que no haya más obstáculos y se lleve a cabo la reapertura de la Universidad de las Américas. Sé que lo hace como un asunto de buena fe para contribuir a la solución del conflicto solamente en lo que respecta al interés de la comunidad universitaria.